Música Buenísimo, o sea de entrada buenísimo, tuvimos mucha colaboración, mucho trabajo también y la gente ha respondido excelente, como verás ya hay un montón de gente y bueno estamos esperando lo mejor de la noche que es más tarde la fiesta ¿Cómo consiguieron el apoyo, o que se sube Mario Zanoni, maestro de la radio? Bueno eso fue mérito de las chicas de Callejeritos, que han conseguido algunos contactos y bueno es lo que tenemos esta noche Buenísimo, la verdad estamos felices, como verás está viniendo muchísima gente así que más que agradecido porque es una respuesta un poco al pedido que hacemos de ayuda Se nota que mucha gente está dispuesta a ayudar por ahí desde otro lado Exactamente, sí, pero siempre decimos que desde la manera que se ayude, todo suma entonces es súper positivo y la verdad estamos muy contentos ¿Un mínimo balance de lo que ha significado toda la organización, que se junten todas las agrupaciones? La verdad que es súper positivo, obviamente estuvimos con muchos contratiempos pero la verdad que valió la pena, estamos viendo ahora el movimiento, la respuesta de la gente así que más que felices y súper agradecida por la ayuda que nos están dando Y además puede ser un puntapié inicial para hacer otros eventos Sí, la verdad que sí, nos han tirado muchas ideas, la misma gente pidiéndonos que por favor hagamos más eventos así Así que felices, vamos a ver si son las ideas para los próximos eventos que podamos tener Gracias Gracias